Normalmente me preguntan cómo eliminar la duplicación del texto de tempo en las partituras cuando aparecen hasta arriba del score y arriba de las cuerdas o como en este caso que aparece encima y abajo de un staff de una particella. Entonces vamos a seleccionar el texto, después en la pestaña de texto presionamos estilos, styles, está seleccionado tempo, damos editar, después en vertical position, ya estamos aquí y aquí abajo dice multiple system object positions, some states only y deseleccionamos segunda posición, tercera, cuarta y abajo y solo dejamos top staff, presionamos ok, cerramos y listo, quedó eliminado la duplicación.